No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en una carretera. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en una carretera. Y hoy, queriendo llevarte lejos de aquí, siguiendo el camino de la voz de la luna, y aunque no exista ninguna razón por la que hoy yo deba partir, llevaré conmigo mi fortuna. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en una carretera. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en una carretera. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en una carretera. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en una carretera. No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza, como en el filo de una moneda, perdido en la carretera. Mi morena como baila, 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 baila Mi morena como baila, como baila mi morena Como baila mi morena señor No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera Y bom, 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 bom Hoy, queriendo llevarte lejos de aquí, siguiendo el camino de la voz de la luna Y aunque no exista ninguna razón por la que hoy yo deba partir Llevaré conmigo mi fortuna y esa eres tú mi vida No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera Voy queriendo llevarte a otro lugar, donde podamos olvidarnos las amarguras Y aunque no exista la pura verdad, quiero llevar mi sinceridad Abrazada siempre a la locura y esa eres tú mi vida No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa, mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera Como en el filo de una bolera, perdido en una carretera Como en el filo de una bolera, perdido en otra carretera A ver qui, Cajuanero que dice en el filo de una bolera ¡Gracias! A mi morena cómo baila A mi morena cómo baila Baila, 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 baila Mi morena cómo baila Cómo baila mi morena Cómo baila mi morena Cómo baila mi morena señor ¡Vamos, me cuido! ¡Hey! 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 ¡Hey!